1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Muy buenas amigos curés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con lo que dijo Xavi después de finalizar el partido de ayer contra el Granada Vamos a por ello Era muy difícil ganarle a los equipos de Paco López que se hacía de hecho cierta admiración ¿Qué análisis hace de lo que ha pasado hoy aquí? Bueno, el análisis creo que hemos dominado el partido prácticamente, no sé qué posición habíamos tenido Pero lo hemos dominado totalmente, hemos generado ocasiones, creo que hemos merecido más Pero por errores nuestros está claro, no podemos salir al campo de esa manera Habíamos hablado de que ellos son agresivos, de que saltaban a la presión Que los pivotes saltaban y que prácticamente a los 30 segundos ya vas perdiendo 1-0 Luego en una transición, que ellos sí que lo hacen bien, que buscan a Brian, que es rápido Y ahí hemos encajado 2-0 y ahí a remar A remar, pero a partir de ahí creo que el equipo ha tenido calma, ha tenido paciencia Ha dominado, lo ha entendido bien lo que requería el partido Hemos cambiado un poco el sistema en la segunda parte y nos ha ido bien Y creo que al final hemos merecido la victoria Pero nos llevamos un punto que para nosotros es insuficiente El primer gol, Mister, lo encajaban a los 17 segundos, que es el gol más rápido encajado por el Barça en este siglo Y además venía de un saque de centro del Barça ¿Cómo explica eso que ha pasado al inicio? Bueno, ya lo habéis visto, es un error nuestro, un error en construcción Sabíamos que saltaban a la presión y que hoy la consigna era jugar de cara Jugar de cara y jugar a la espalda del que saltaba Era clarísimo el plan de partido y a la primera pues encajas ese gol Que creo que nos ha afectado también Luego ha venido el segundo, pero a partir de ahí el equipo se ha sentido bien Creo que las sensaciones son buenas Buen partido del equipo en cuanto a juego No en cuanto a resultado Creo que el equipo ha tenido paciencia, calma Ha dominado todo el encuentro en el campo contrario Hemos generado muchas ocasiones como para conseguir los tres puntos hoy Hola Mister, buenas noches Mira, quería preguntarte si te ha sorprendido el nivel de hoy Brian Saragosa No, no, lo hemos analizado Sabíamos que Brian es una bala que utilizaba casi siempre la derecha Que se iba mucho por la derecha Que se apoyaban mucho en él en las transiciones, en los contraataques En fin, es un futbolista que no es fácil de parar cuando está en velocidad, en carrera Le quería preguntar también por ese gol histórico hoy de la Minyamal Además usted sacaba un once, el más joven de esta... Hemos dominado el partido, hemos merecido ganar Hemos cambiado el sistema a la segunda parte porque no hemos estado bien ¿Entendéis algo? Yo de verdad no entiendo nada Yo de la entrevista ayer después del partido contra el ganador de Xavi Es que a estas horas sigo sin entender nada ¿Hemos dominado? ¿Alcoholista? ¿Se te echas flores porque has dominado a alcoholista? ¿Hemos merecido ganar? ¿Esto de qué va? ¿Por merecer el fútbol o gana el quien mete más goles? No faltaría más, no vas a merecer ganar contra el alcoholista Y luego hemos cambiado el sistema a la segunda parte Porque no hemos estado bien en la primera Pero se acaba de decir hemos merecido ganar Y hemos dominado el partido Y luego desvía la atención Con el gol anulado de De João Félix Por fuera de juego de Ferran Torres Que por cierto Está bien anulado Ferran interfiere en la jugada Despista al portero No vamos a hacer como en la caverna Que cuando no le deja robar Empieza a soltar sus huesos por la tele Empieza a presionar a los árbitros A manipular, etc Si nos quejamos de la caverna No vamos a hacer como ellos Si al gol de João Félix ayer Está bien anulado Xavi Ferran Torres interfiere y molesta al portero Y el portero cree que Ferran va a llegar Y pierde tiempo Y no llega a tiempo a remate de João Félix Si al gol está bien anulado Y si el Madrid le han dado un gol legal Pues no es nuestro problema O sea, si ellos roban No significa que nosotros tenemos que robar Si nosotros nos quejamos de lo que hace el Madrid Y no nos parece justo Los robos del Madrid Pues tampoco nosotros Vamos a quejarnos ahora mismo Porque el árbitro nos ha anulado Un gol ayer que es bien anulado Por fuera de juego de Ferran Torres Pero bueno, volvemos al tema de Xavi Yo creo que Xavi Tiene un lío en la cabeza Que primero no se entera Y luego no sabe lo que hace Es que no sabe lo que hace Pero si permites al colista Que te sorprenda cada 2x3 con los contragolpes Que nos pilla las espaldas siempre Y nunca corriges Nunca corriges los errores tácticos Que llevas cometiendo Desde que llegaste al Barcelona Como entrenador Y luego cuando estás con el agua al cuello Empiezas a atacar, atacar Sin ideas Y dependiendo de tus individualidades Para intentar empatar Contra equipos De baja tabla de la liga ¿Así vamos a jugar Xavi? No, luego hemos dominado No, claro Faltaría más Que no vamos a dominar Contra el colista de la liga Solamente Koundé Cuesta más que toda la plantilla del Granada Jules Koundé Vale más que toda la plantilla del Granada Y Xavi dice que hemos dominado Hemos merecido ganar ¿Perdona Xavi? ¿Perdona? ¿Perdona Xavi de verdad? ¿De verdad crees que ayer hemos merecido ganar? ¿Y Jules Koundé vale más que toda la plantilla del Granada? ¿Que te han pintado la cara al contragolpe? Un chaval Brian Zaragoza Que por cierto tiene pinta de crack Que se dio un muy buen fichaje para el Barcelona Te ha pintado la cara Y te ha desnudado Toda la defensa Tú ahora mismo vienes Xavi Y me dices que hemos merecido ganar Nos han anulado Y está llorando por el gol de De Joao Félix Está llorando Como hace la caverna No, es que era gol legal Vamos a ver Xavi, por favor, tío Por favor, tío ¿A quién vas a engañar? ¿A quién vas a engañar? Bueno, a chavales jóvenes Después venden la moto Pero a tíos como yo Llevo más de 30 años viendo el Barcelona ¿Me vas a engañar a mí, Xavi? Y no tienes ni puñetera idea de entrenar, tío Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora Fuentes cercanas al club Informan que la dirección deportiva encabezada por Deco Acaba de activar la cláusula de emergencia con Xavi Y es la siguiente Como sabemos, Xavi ha renovado hasta el 2025 Pero con varias cláusulas Una de ellas es que, por ejemplo Si a lo largo de esta temporada El equipo no tiene buenos resultados Y sobre todo no juega bien Pues el club puede cesar a Xavi Sin ninguna indemnización Y contratar otro entrenador Repito Deco, la dirección deportiva No le gusta Ni le convence la manera de jugar Del Barça de Xavi Y ya tiene preparada Esa cláusula de emergencia Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo Vamos